Hola, esta es mi seña, mi nombre es Paula, soy la presentadora de Centro de Releo, pero ¿cómo nos comunicamos las personas sordas con las personas oyentes? Les voy a mostrar, esta es nuestra aplicación. Teniendo la aplicación de Centro de Releo, las personas sordas nos podemos comunicar con personas oyentes, pero ¿cómo hacerlo? Debemos descargar la aplicación de Centro de Releo, tener un previo registro y así podemos hacer la comunicación a través del servicio de interpretación en línea. Aprovecha. Hola, mi nombre es Viviana y mi seña es esta. Quiero contarles cómo ha sido mi experiencia a la hora de comunicarme con las personas oyentes. Cuando he tenido entrevistas de trabajo, he tenido que hablar con jefes y me han llamado para llevar mi hoja de vida, ha sido difícil por el tema de la comunicación. A veces ha sido escrita, pero no es muy clara ni es fácil. Esa ha sido mi experiencia de vida. Hola, buenas tardes. Sigue por favor y te ubicas. Entonces tú eres Viviana, ¿verdad? Vamos a hacer la entrevista de... No me entiendes, no puedes hablar. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Será que llamo a alguien? Ah, ok. Para acceder al servicio de interpretación en línea del Centro de Releo, usted puede acceder vía web www.centroderrelevo.gov.co o por la aplicación gratuita para Android o IOS. Muy buenas tardes, bienvenidos al servicio de interpretación en línea. Así le habla la intérprete 31. ¿En qué les podemos ayudar? Ahora cuéntame un poco de tu experiencia laboral. Sí, bueno, yo estuve trabajando... Yo quiero empezar a trabajar acá. Bueno, yo anteriormente estuve trabajando en un colegio con niños, enseñando lengua de señas y me interesaría pues trabajar acá en esta empresa. Utilizar las herramientas que brinda el Centro de Releo ha mejorado mi calidad de vida, ya que hace de mí una persona más independiente y romper las barreras de comunicación. Puedo comunicarme con todo mi entorno, familiares, amigos, laboral... Y así seré una persona totalmente independiente. Esta aplicación es para personas sordas, oyentes, instituciones y o ciudadanos que interactúan con personas con discapacidad auditiva. Cada sesión tiene una duración de 30 minutos. Para más información, usted puede ponerse en contacto a estos números. A través del Centro de Relevo, para que las personas sordas puedan tener acceso realmente a unas comunicaciones de alto nivel tecnológico. Es que bajar a través de una apps en el computador y poder tener a un intérprete, a una persona que tenga la lengua de señas, es muy importante. Con Centro de Relevo rompemos las barreras de comunicación, uniendo mundos, conectando ideas.